La comarca de Almadén ya está preparada para disfrutar este fin de semana 20 y 21 de mayo de Sabores del Quijote, productos y platos de nuestra tierra que organiza la Diputación de Ciudad Real. Tras el éxito cosechado en Piedrabuena, manzanares y argamasilla de Calatrava, la cita llega hasta Chillón para degustar el guarrillo como producto estrella y un gran número de actividades sociales, deportivas y culinarias. Uno de los platos fuertes del fin de semana serán las Masterclass a cargo de los mejores chefs de la provincia. Rubén Sánchez Camacho del restaurante El Bodegón de Daimiel comenzará el sábado a las 12 de la mañana. Pues es mostrar un poquito lo que es su producto y qué podemos hacer algunos cocineros con ese mismo producto, darle un valor añadido. El plato rápidamente es un guarrillo que lo hemos de huesado, lo hemos confitado a baja temperatura durante 18 horas, lo hemos sacado, lo hemos puesto peso para que se quede muy plano, hemos puesto un yogur especiado, unos encurtidos y una compota de manzana. El domingo a las 12 de la mañana Diego Morales del restaurante Latitud de Ciudad Real también deleitará a los presentes con otro exquisito plato. Es un cochinillo que hemos confitado durante 20 horas a baja temperatura en cualquier grasa aromatizada y luego al momento del servicio, al momento del querer terminarlo, se sella en una plancha o en una sartén antiadherente y lleva una guarnición de unos orejones en un almíbar con una galleta crujiente. Pero no todos serán Masterclass, puesto que durante el fin de semana Chillón disfrutará de gran variedad de actividades como degustación de tapas, rutas senderistas o conciertos. Se va a disfrutar un fin de semana de actividad cultural, actividad deportiva y sobre todo con un objetivo que es la puesta en valor del guarrillo para disfrutar de esas sabrosas tapas y ver las distintas recetas que podremos elaborar con este producto. Todo aquel ciudadano que visite la comarca de Almadén podrá conocer este sábado 20 y domingo 21 de mayo en Chillón la gran variedad cultural y gastronómica que ofrece la zona. ¡Gracias!